Otra vez vuelve tu recuerdo a mi mente Otra vez vuelve tu recuerdo a mi mente Y yo alucino con verte Y quizá no esté bien Sé que tal vez lo nuestro ha sido un accidente Donde caímos los dos de repente Baby aún no te quiero perder Y aunque esto ya acabó Sé que tú me buscas en cada canción Sé que me escribiste mi frase de amor Y que buscas mi rostro en otra que no soy yo Tú y yo muy bien sabemos En esto de amar nunca fuimos buenos Y aunque tú lo intentes negar Nadie ocupará mi lugar Tú y yo muy bien sabemos En esto de amar nunca fuimos buenos Y aunque tú lo intentes negar Nadie ocupará mi lugar Quiero estar harto Todo lo que yo tengo lo siento pero no Yo no tengo dueño tú me buscas y ya no Estoy para algo serio me fallaste una y dos A veces no caigo en eso baby te dormiste Tengo a tus amigos en espera en mi flow Sé que dos loquitos con todo mi flow Y este booty fantástico Altura no plastic Y aunque esto ya acabó Sé que tú me buscas en cada canción Sé que me escribiste mi frase de amor Y que buscas mi rostro en otra que no soy yo Tú y yo muy bien sabemos Tú y yo muy bien sabemos En esto de amar nunca fuimos buenos Y aunque tú lo intentes negar Nadie ocupará mi lugar Tú y yo muy bien sabemos En esto de amar nunca fuimos buenos Y aunque tú lo intentes negar Nadie ocupará mi lugar Nadie ocupará mi lugar Gracias por ver el video.